Agradecerle a la Junta de Sanidad Vegetal, al ingeniero Ricardo que la representa, por el apoyo y a cada uno de ustedes por su presencia hoy. Sabemos que vienen de otro lugar, más lugar, y agradecerle la presencia. Esperemos que esta parte sea de su agrado y le sirva, le sirva para lo que representan en campo. Les voy a contar un poco de lo que hablamos. Hemos hablado últimamente con el ingeniero, a partir de la Expo, que tuvimos una cercanía un poquito mejor, platicamos y había la dificultad de hacer equipo, de seguir trabajando en esta zona. Posteriormente el ingeniero nos invitó, hace unos días, una reunión ahí en su oficina y platicamos de muchos temas, que queremos trabajar, pero una primera sujeción que nos dio, bueno, si vamos a empezar a trabajar, primero hay que empezar con una pequeña capacitación, para que me conozcan. Muy bueno, la verdad, muy bueno. Aquí estamos, esto es el comienzo. Posteriormente vamos a ir organizando para hacer algo más, más mejor.